¿Qué es la pelea de la pelea? Mucho trabajo, porque me han cortado muy poco a Floyd. Yo creo que va a ser al revés. La chamba va a estar allá. Sí. Oye, Rafa, bueno, nada más para terminar te quiero decir algo. Mañana cuando gane Floyd Meduert te tengo un regalo a ti, no a Floyd. El pin olímpico de Londres 2012 para tu colección. ¿Cómo ves de parte del equipo de Deportes Telemundo? Bueno, magnífico. Te lo agradeceré de todo corazón porque eso va a dar la vuelta al mundo. Mientras yo viva y eso me lo voy a poner y las gorras ya sabes que andan para arriba y para abajo.